Hola, semidioses y gigantes, ansiosos por descubrir todos los secretos que aparecen en el tráiler, pues manos a la obra. Pero antes, déjate un like, suscríbete y hazte saber que no voy a comentar nada sobre los diálogos que aparecen, pues para ello subí este tráiler traducido al español, te dejo el link. El tráiler comienza con Kratos, sentado junto al fuego, fabricando las conocidas flechas de Atreus, mientras que este aparece cargando un ciervo. Aquí notamos dos referencias, la primera que ya es capaz de cazar por sí mismo, y la segunda es que por un momento parecía el Loki de Marvel, y es que en la trama va a ser muy importante para Atreus saber realmente quién es Loki y cuál es su destino. Por supuesto notamos el cambio de estatura, pues recordamos que Atreus al principio de la aventura anterior tenía 11 años, y echando las cenizas de Fey ya con 12. Sabiendo que el Fimbulbeter es el largo invierno que hay antes del Ragnarok y que dura unos 3 años, todo indica que el Atreus de ahora tiene 15 años, y por supuesto, al ser mitad gigante, es lógico que mida más de lo normal. En fin, vemos a ambos en una cueva, seguramente resguardándose de la ventisca, y me da la sensación de que Kratos y Atreus están algo enfrentados debido a las conversaciones que tendrán más adelante. Tras esto, vemos a Atreus junto al trineo, sosteniendo una pequeña esfera, cuyas runas significan Hati, cuya palabra en nórdico significa odio, y es el nombre de un lobo que perseguía a Amani, la luna, por el cielo todas las noches. Su hermano, Skol, perseguía el Sol, ambos son los hijos de Fenrir. En el Ragnarok, se dice que Hati alcanzará la luna, y que la desgarrará con sus zarpas. De momento contaré hasta aquí, pues ya entraríamos en mitología nórdica donde aparecía Sutur, y este no es un vídeo de teorías, aunque pronto lo tendréis. Así que continuando con la escena, terminamos de observar al crío con el arco colgado de la espalda, para pasar a Kratos que mantiene el hacha Leviatán, el cual ya en el trineo se puede observar con dos runas. Por cierto, en estas secuencias, Kratos no dispone de las espadas de Kaos, al menos no encadenadas en sus antebrazos. Quizás las haya perdido o se las haya guardado, ya que no le gustan mucho. También vemos a dos lobos que son una referencia a Skol y Hati, o incluso a los lobos de Odín, Heri y Freki, pero que en realidad son lobas y se llaman Svana y Speki. Al frente de estas, aparece la bruja del bosque, la mujer de Odín, la diosa Vanir y la ex reina Valkyria, la cual sigue dolida por la muerte de su hijo Valdur, a manos de Kratos. Y aunque intenta matarlo, está claro que no tiene todo su poder, y el espíritu guerrero sigue desaparecido, igual que sus alas. En cuanto al escudo de Kratos, sigue siendo el mismo, y este se despliega justo para atrapar la espada de Freya. El escudo no está roto, sino que se pliega. Tras esto, Kratos regresa a casa donde vemos a Mimir cómodamente leyendo. La cabaña sigue prácticamente igual, pero con el tejado arreglado. Ahora vemos de nuevo el trineo, lo que sustituirá a nuestra querida canoa del anterior título. Ahora recorriendo el lago de los nueve, completamente congelado. Además se observa a Kratos que mantienen las hojas de caos, pero como de costumbre al comienzo de cada juego de la saga, éstas han perdido todas las mejoras. Vemos ahora al espartano caminando cerca de las estatuas de los remeros, aún en el lago de los nueve, mientras que dos cuervos vuelan. Esto es una referencia a los cuervos de Odín, Ugin y Munin, pensamiento y memoria respectivamente, y que eran enviados a recoger información. Cuervos que ya estaban presentes en el juego anterior, y debíamos encontrarlos todos para alcanzar el 100% del juego. Como digo, sólo es una referencia constante de que Odín nos tiene vigilados. ¿Qué ganas de hablar de Odín, un personaje más diabólico que Zeus? De nuevo aparece Kratos e hijo, nada destacable, a excepción de la hebilla que tiene en la espalda a Treus, con forma de la serpiente del mundo, y que le sirve para sostener el arco. Pasamos a una escena completamente contraria, pues vemos un paisaje paradisiaco, tratándose del reino de los enanos, Svartalheim, reino que estaba cerrado en el anterior juego por Odín. Una vez tomada la querida Kanoa, remaremos por las aguas hasta una especie de pueblo enano, donde podremos observar a varios de estos, y por primera vez sin ser hostiles. Además, también están nuestros queridos herreros, los hermanos Huldra. Los protagonistas desembarcan, y al fondo una gran estatua que sujeta a un cetro o una especie de lanza, quién sabe si pudiera ser Odín, o quizás un dios Vanir. Sindri nos invita a pasar, y contemplamos la diferencia de altura entre Brock y Atreus, el cual en la manga tiene unos detalles de la serpiente. Seguimos en Svartalheim, en una especie de tienda, donde nos encontramos a un mercader enano llamado Durling. Este, en la mitología, creó la espada de Tyr, y tiene bastante chicha, así que lo dejaremos para otro vídeo. A continuación, aparecemos en una especie de zona pantanosa, quizás sea otro reino. Al frente, nuevos enemigos, y Atreus sin temor, va decidido. Es el momento de ver un poco de gameplay, donde resaltaré la nueva y antigua manera de engancharse de Kratos, para ahora, trepar más rápidamente, y llegar a zonas más elevadas. También vemos, que es capaz de enganchar a los enemigos, y abalanzarse sobre ellos. Y por último, saltar y golpear el suelo, aunque esto parece más, un poder rúnico que otra cosa. Sin más que añadir en estas secuencias, que continúan en Midgar, pasamos a un combate, donde observamos enemigos de aspecto humano, y donde Kratos realiza poderes rúnicos, mientras que Atreus posee nuevos poderes, y variaciones mágicas. Y nada, aparece Thor, con un martillo rediseñado, y preguntando a Kratos, si es una persona tranquila. En este caso, el comentario no tiene mucho sentido, pues Thor ha perdido a su hermano Valdor, y sus dos hijos, por lo que debería estar rabioso, sobre todo, sabiendo lo malvado que es. Ya ahondaré más sobre esto, y demás personajes, en un próximo vídeo. Mientras, aprovecha para suscribirte, y continuamos. Ahora, vemos como se aparece, un enemigo en nuestras narices, gracias a lo que parece ser, el Bifrost, el puente que conecta, Asgard y Midgar. Este enemigo al salir, destruye parte del escenario. A continuación, se ven, algunos ataques rúnicos del hacha, y también Atreus, creando un hechizo, que elevará a un Draur. Luego, Kratos conecta, lo que parece ser, el ataque fuerte del hacha, donde vemos una animación diferente, al no matarlo. Pasamos a un nuevo miniboss, que es un cocodrilo gigante, que me recordó al cómic de Kratos, en Egipto, y que subí en español, hace poco al canal. Este enemigo se llama Drekki, dragón en nórdico antiguo, y ojo, se viene un enemigo, que nos recuerda a la mitología griega, una especie de centauro, llamado Stalker. Posee un arma látigo, que te agarra y te atrae, y además un arco. En lo personal, no sé para qué te quiere atraer, si tiene un arma de largo alcance, pero bueno, imagino que para darte unos pisotones. Este enemigo, tiene que ser una referencia, a God of War 3, ya que no tiene sentido, en la mitología nórdica. Tras esto, vemos un nuevo reino, o quizás, uno antiguo, donde están de nuevo, combatiendo los elfos oscuros, y los de luz. Además estos, vemos que poseen, unas espadas que se iluminan, y unos ropajes blancos. Vemos como Kratos golpea al Stalker, seguramente rechazando un ataque. Tras esto, volvemos a la zona pantanosa, donde observamos a las ranas humanoides, y a una especie de ogro, el cual se llega a aturdir, con un ataque de escudo. Posiblemente, el escudo pueda transformarse, gracias a objetos rúnicos, o desbloqueando por habilidad. En este caso, vemos un escudo pesado, rectangular. Y espera, porque en la siguiente toma, vemos el escudo ovalado, y que, se entendería que fuera ligero. Mientras a un lado, a Treus invocando, a una criatura para subirse en ella, y dañar a los enemigos. Por supuesto, no olvidar la posibilidad, de subir estas zonas altas, gracias a la nueva habilidad. A continuación, una secuencia, un tanto extraña, ya que Kratos intenta abrir un portón, pero este cae desde arriba. Creo que hay cosas cortadas, pero bueno, al final, se encuentra con Tyr, el cual se creía muerto. Primero vemos a Treus, con confianza, dirigiéndose a él, como si supiera quién es. Fijaos, que está amarrado, en una especie de cárcel. Después, vemos a Kratos, en frente de Tyr. En esta ocasión, en una zona, que parece ser diferente, no solo por la pared, sino también, por la iluminación. Y para finalizar, lo hacemos con una niña, la cual será muy importante, pues se llama Angboda, y es una gigante, y futura mujer de Atreus, donde tendrían, a Fenril, Hel, y la serpiente del mundo. Y si vemos esta foto, ella se encuentra, en lo que parece ser, Jotunheim, el reino de los gigantes, pues al fondo, se ve la montaña más alta, y que forma los dedos, de un gigante. Así que habrá que realizar, un mega vídeo, explicando cada personaje, además de teorías. Si quieres que lo suba, cuanto antes, ya sabes, suscríbete, deja like, y comparte el vídeo, con todo el mundo, pues lo que se viene, no es épico, es, Kratos Tico. ¡Gracias!